El gobierno está acorralado, advierte Petro en convención del Partido Maíz. Durante la Convención Nacional del Partido Maíz que se adelantó en Bogotá, el presidente Gustavo Petro afirmó que el gobierno está acorralado. El mandatario insistió en que lo que buscan es quitarles la cabeza y por tanto sacar del poder al petrismo antes del 2026. El jefe de Estado insistió en que el país está a puertas de un golpe de Estado, pero indicó que esta vez no es de corte militar sino parlamentaria. Es una decisión de los que tienen miedo a la verdad, de quienes compran jueces para salir impunes, sostuvo el presidente Petro. Sobre el escándalo que salpica a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo o NGRE, el presidente Petro adreció contra su exdirector Olmedo López, de quien dijo, Era un supuesto izquierdista, vestido de izquierda con mentalidad de bandido. Era del EB-19, luego pasa al polo, luego pasa no sé qué y termina en Colombia Humana, y lo llevamos al gobierno a una dependencia importante. Señaló el jefe de Estado. Durante la convención de esta colectividad, el jefe de Estado se refirió además al escándalo por la compra del programa Espía Pegasus, al señalar que lo único que hay entre Pegasus y la acogida de capos por parte de nuestro gobierno es la campaña electoral y el estallido social. Y si los gringos pueden hacer una vaina de esas debajo del gobierno, entonces qué clase de democracia tenemos, afirmó el presidente Petro.